Nuestro modelo arranca con una secuencia de algoritmos de cofisiología de cultivos que fueron inventados por el mundo académico. O sea, la academia en su conjunto, ya sea nacional o internacional, se ha puesto de acuerdo en cómo caracterizar el crecimiento de un cultivo a través de variables matemáticas. Eso históricamente fueron plataformas que no estaban accesibles para nadie más que para los que realmente sabían usarlo, que era un nicho muy específico. Nosotros agarramos ese motor y lo que hicimos fue integrarlo con bases de datos climáticas diarias, desde 1984 hasta la actualidad, con una base cartográfica de suelos de organismos públicos que existen en las distintas geografías, con los materiales genéticos validados por distintas universidades. Acá nos involucramos en los lugares donde estamos trabajando con equipos de las universidades para poder tener mejor relevados los genotipos que se usan en las simulaciones y todo lo que tiene que ver con los escenarios productivos.